¡Suscríbete al canal! Es la persona que nos recomendó Marcial para analizar las aguas de la laguna. Esta es la fuente de la vida. ¡Habemos moda! ¡Hola! ¿Ese es mi vestido? Hola. Hola, señor. ¡Vive a los novios! Hace décadas que los Villalba eligen a la persona equivoca. En esta familia tenemos una larga tradición de seres infelices. Me enteré que te quedaste con Marisol, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo? Eso es muy importante para mí. No te metas con mi marido. ¿Entendiste? Ya fueron varias las mujeres que lo quisieron conquistar al patrón Antonio. No soy una casa fortunas. Apareció un testamento de Carlos María. El único testamento que hay está en el banco. No. No es el único. ¿Cómo lo mataron? ¿Qué dice la autopsia? Él murió por asfixia. El asesino, pues, que está en esta casa. Y yo no voy a parar hasta encontrarlo. Papá, ya está muerta y enterrada. No te va a molestar más. Y yo vi lo que vi. Vi a Rafael cargando el cuerpo de la señora. ¿Qué es este vos, no? Anoche, con el anisario. Dice que la vieron a la maestrica colarse en el establo. Ella tiene una denuncia por intento de homicidio en un juzgado de Buenos Aires. Ah, bueno, entonces esto refuerza la teoría de que la tal Julia verdaderamente es cómplice de Rafael. Hasta que no se demuestre lo contrario, sos sospechoso de un homicidio. ¡No, no, no! ¡Mataste! ¡Ese único sábado de mierda! ¡Me están usando! ¡Ese único sábado de mierda!